El secretario de Estado Rex Tillerson aclaró que la eventual reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un no será una negociación, sino un diálogo sobre la desnuclearización de la península. Trump accedió a reunirse para mayo con el líder norcoreano, quien prometió que Corea del Norte se abstendrá de realizar nuevas pruebas nucleares o con misiles, y dejó de lado su oposición a la celebración de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que el siguiente paso es acordar un lugar y fecha para el encuentro, lo cual aseguró podría demorar varias semanas antes de una resolución final. Trump conversó en las últimas 24 horas telefónicamente por separado, tanto con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, como con el presidente chino, Xi Jinping, para discutir la situación de Corea del Norte. En ambas conversaciones, los tres países coincidieron en la necesidad de mantener la mayor presión sobre el régimen de Corea del Norte hasta que se logre un acuerdo de desnuclearización que sea verificable e irreversible. Notimex. Celebrate. Celebrate. Celebrate.